Le quiero abrir un poquito la pregunta a los candidatos a alcaldes. Carla, tú tienes identificadas más o menos las problemáticas que tiene Puente Alto y dónde hay que empezar a trabajar de manera urgente. Sí, por supuesto que sí. Puente Alto es un pequeño Chile y la verdad es que hay un desafío gigantesco de diferentes tipos porque tenemos sectores que son más de clase media y sectores profundamente vulnerables. Hay un sector muy importante en la comuna que es el sector de Bajos de Mena, donde hay que hacer un esfuerzo muy importante e incluso con Iván iniciamos un trabajo para ver cómo llegamos de una u otra forma ciudad a este padacito de Puente Alto que le falta ciudad, le falta infraestructura en sus centros cívicos, le falta polideportivos, centros culturales, el parque Juan Pablo II que es un tremendo parque, precioso. Le falta efectivamente dar un paso más para poder llevar mayor desarrollo a la comuna, pero tenemos otros sectores, no solamente el más vulnerable de Bajos de Mena que tiene dificultades de vivienda por todos conocidos, digamos, que ha tenido que enfrentar en segunda oportunidad y otro, sino también evidentemente todo el desarrollo de una comuna que creció exponencialmente y que igual como cuando uno tiene un niño que se pega un estirón y la ropa le queda chica, a Puente Alto le quedó todo muy chico. Le quedó chico, por ejemplo, los EFAM, al menos faltan seis EFAM en Puente Alto. Ojo, tenemos centros de salud como el Villaseca que eran para 30.000 personas y hoy día tienen más de 100.000 inscritos. Evidentemente no se puede dar una buena atención ahí. Tenemos calles que están infinitamente pequeñas para lo que es la realidad. Toda la baja desde Casas Viejas hacia el centro por la calle no corresponde, evidentemente, a tener una vía que es unilateral en muchos pedazos. Eiza Aguirre, por ejemplo, quedó pequeña, Sargento Medadier. Todo el desafío que viene ahora con la llegada del metro. O sea, nosotros hemos trabajado, yo aquí quiero decirle que he trabajado con Iván Poguje, con Pablo Alar, con Sergio Garrido y quiero decirle que tenemos un plan robusto, no solamente en urbanismo y vivienda, sino también en seguridad y otros con expertos, porque yo creo que de eso se trata. Yo quiero aquí decir algo, Gonzalo, porque vemos este tema del socavón. No, esa imagen, esa imagen, pero mira, se cae en cualquier momento. Y a veces el debate al respecto de los alcaldes, y aquí quiero hacerme cargo, por ejemplo, yo he enfrentado la crítica y me hago cargo de forma clara y de frente a la ciudadanía, la crítica al respecto de si uno vive o no vive en la comuna que quiera representar. Ustedes dicen que no votó porque el otro lado no se inscribió. Hemos tenido grandes alcaldes que no han vivido en la comuna y grandes alcaldes en otras comunas de izquierda que no viven en la comuna. Como Jaude. O como Tomás Bodanovic. O como Tomás Bodanovic. Y yo no he visto la crítica destemplada de por qué Tomás Bodanovic no vive en Maipú y sí he visto mucho aplauso a su gestión. Pero esto es un debate bien interesante, porque yo me puedo hacer cargo al respecto del arraigo o no. Yo llevo muchos años trabajando en Puente Alto, trabajé desde intendenta en adelante. Pero ¿sabes lo que me pasa al ver el socavón? Y el debate de quien sea, el doctor Caplá, la alcaldesa Reginato, el que haya sido. La pregunta de fondo es, si vivo o no vive en la comuna o la pregunta de fondo es si tiene las competencias para administrar la comuna. Y ese tema yo no lo veo debatiendo con la misma fuerza al respecto del debate si vivo o no vive, si duerme o no duerme. Ese es un chamuyo. Y la verdad es que las competencias, yo creo que revisemos los currículos de quienes aspiran a ser, en mi caso, alcalde o alcaldesa de Puente Alto. Es la comuna más grande de Chile. ¿O le van a discutir a Max Luxich que le van a exigir que vivían Huachuraba? Por eso, es que ¿sabes lo que pasa aquí? Que 153 mil millones de presupuestos, 78 mil de presupuestos en salud. Un debate de una comuna que tiene un per cápita al 50 de 52 en la región metropolitana. Es decir, es complejo administrarla con pocos recursos. Que tiene ocho centros de salud, más dos que son de Ancora de la Universidad Católica. Que tiene debates impresionantes como es los campamentos, las tomas, bajos de mena o las dificultades de urbanismo que tiene. ¿Quién va a preguntar cuáles son las competencias de esos candidatos para ser alcalde antes de discutir si vive o no vive? Yo creo que este es el debate de fondo. No tengo miedo al otro debate, porque efectivamente yo me hago cargo incluso del sentimiento puente altino, me voy a ir a vivir allá. Pero yo creo que este no es el debate de centro. El debate de centro son las competencias de los candidatos. ¿Y Pino? ¿Lleva Pino? Pino está comprometido con esto. ¿Sabes lo que estaba pensando, Gonzalo? Estaba haciendo una reflexión. Porque acá me decía Iván, que existía un plan regulador comunal, ¿cierto? Bueno, yo le cuento que Wynn no tiene plan regulador comunal. No. Y Wynn es una de las comunas donde el BUN inmobiliario está más fuerte hoy día. Y no tiene plan regulador. Y no tiene plan regulador. Y no tiene plan regulador. Y aquí... Tienen metropolitano. O sea, donde es pelote. Y aquí le vamos a pegar el palo al gato, al duopolio, como decía mi amigo acá. Porque pasaron varios alcaldes de izquierda a derecha que lamentablemente no trabajaron en el plan regulador. No hicieron un plan regulador. Es una herramienta... ¿Pero el plan regulador lo hace el alcalde? Sí, pues, o sea, él lo presenta. Lo que pasa es que... Está en la ley, en la ley de municipalidades, que es una de las herramientas que debe tener la municipalidad de Wynn. Y todos los alcaldes que han pasado, ¿ni uno ha pedido un plan regulador? Hacían unos planos de reguladores que yo creo que en los colegios, en el cuarto medio, tercero medio, les quedan mejor que esas preguntas. Déjame contarte, hay una anécdota que decía... Espérate un poco, déjame terminar la idea, Iván. Déjame terminar la idea. Ya, termine, termine. ¿Qué pasa? Tremendo socavón, de verdad, terrible por las familias que están ahí, que invirtieron sus dineros para poder tener una vida mejor. Imagínense, no están pagando contribuciones. Y además el Estado le está sacando una tajada. Pero en Wynn también tenemos socavones. Todos estos proyectos inmobiliarios que se han construido en la comuna de Wynn, en terreno agrícola, en una región donde hablan que se pueden plantar los mejores vinos, o sea, los mejores... Viñedos, parras. Viñedos, muchas gracias, ayúdame, Gonzalo. Es mi primera vez, así que... Va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien. Nos instalan estos buris inmobiliarios y hoy día tenemos plazas, parques que se nos están hundiendo literalmente. Pero hay algo más grave, hay algo más grave y aquí sin filtro. Ahí a la uno. Sí, me voy a la uno. A la uno con todo. Me gustaría preguntarle al alcalde, y aquí me voy de nuevo a Carlita, porque hice la propuesta hace seis años de plan regulador comunal. De hecho, lo asusté, le dije que lo iba a llevar al tribunal electoral si no se aplicaba la herramienta. Y me hizo caso. Fuimos al gobierno regional y Carlita nos pasó, ¿cuánto? 300 millones de pesos para, más o menos, nos sacamos una linda foto, llevamos dirigentes sociales y todo. Pero esto fue hace seis años. Y no ha pasado nada. Se empezó el proceso. Mientras las inmobiliarias se apuraban para seguir construyendo, obviamente, si es un negocio. ¿Qué pasó? Que cuando ya estábamos listos con el proceso de participación ciudadana, con nuestros vecinos, dirigentes vecinales, se nos cae la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el municipio cometió un pequeño error y no lo publicó en los tiempos y los plazos que determina la ley. Con tremendos equipos cancelados por el municipio de Buin y con recursos de todos los chilenos. Pero lo que me llama la atención son los descuentos que le hizo el alcalde a las inmobiliarias. ¿Ustedes sabían que algunas inmobiliarias pagaron? Con esto termino. Algunas inmobiliarias pagaron en Buin por derechos de publicidad 10 pesos. 10 pesos. Descuentos que realizó nuestro alcalde. La ordenanza. Obviamente. Pero la ordenanza dice que es en casos sociales. Y yo le pregunto a mi alcalde. Por ejemplo, Pérez Lloma. ¿Estará pasando por alguna enfermedad grave, un cáncer, que él hizo justicia social con Pérez Lloma y le cobró 10 pesos? Eso está en la Contraloría General de la República. Y ustedes lo pueden buscar. Ojo con los planes reguladores comunales. Ustedes que están, Carlita, tú que estás más cerca de los poderosos, te pido por favor, ayúdanos, porque no podemos esperar 6 años con más de 300 millones de pesos, más de 150 o 200 millones que hemos puesto los buinenses para que esto simplemente, y esto todavía está congelado. Ya, muchachos, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. Ya al regreso, ¿qué tenemos, Euge? Por favor, este video, póngale, a ver. ¿Veis que está listo el país para un nuevo estallido social? Yo creo que es, a ver cómo decirlo con respeto, porque tengo consideración con quienes escuchan. Yo creo que empezar a sobregirar de que el Partido Comunista, a propósito de un hecho concreto, como el tema de Jadwe, va a ser una convocatoria que va a ser el origen de una explosión social, imaginar que eso tiene origen en la política del Partido Comunista, me encantaría. Opa, me encantaría un origen en el Partido Comunista, vamos a hablar de eso a la vuelta. Póngame esa cuña también cuando le preguntan por el presidente y él dice que no es su presidente. Los comunistas han estado en la agenda todo el fin de semana. Reti, ¿usted quiere decir algo sobre qué? Sobre. Sobre el PC. Sobre el PC. Y la autora Carmona. Y la autora Carmona. A ver, a ver. Bueno, vamos a comentar lo que ayer declaró el presidente del Partido Comunista, la autora Carmona, en tolerancia cero, que yo creo que no repararon en lo más importante, que lo voy a citar yo a continuación. Pero yo primero, antes de la intervención, sobre la crítica que tengo al PC, yo quiero reconocer la trayectoria democrática del Partido Comunista desde el año 90 en adelante. Quiero citar la carta de Ignacio Walker a Ed Mercurio sobre el camino democrático del Partido Comunista. Yo el 2 de marzo del 2024 en mi Twitter hago mención a esto cuando había una discusión política sobre anticomunismo, yo creo que existe el anticomunismo en Chile. Y por eso yo hice... Y el antifascismo. También. Y yo hice mención a la carta de Ignacio Walker al Mercurio que se llama Sobre el PC. Segundo, es un partido que a mí me merece todo el respeto y la empatía porque hay que recordar que fue el partido más perseguido políticamente donde se asesinaron a sus militantes y se buscó asesinar a sus militantes y se desaparecieron. Por lo tanto, tengo empatía ahí. Pero esto es lo más importante que quiero decir. Muchachos, no es un bolsón desastre el tema de la victimización que ustedes pretenden sostener y cómo lo enlazan con el tema de la dictadura de Maduro. Ayer el autor de Cormona dijo dos cosas. Que las elecciones en Venezuela iban a ser libres, las que se avecinan creo que en un mes más. Elecciones libres en Venezuela... Cormona aborda la tarea de infiltración en el 18 de octubre y dice que elecciones en Venezuela serán libres. Y además dijo que no se van a arrepentir de apoyar a Venezuela ante la pregunta de Mónica Rincón que le dice oiga, ustedes no se van a arrepentir a largo plazo de apoyar a Nicolás Maduro. Y dijo que no. Y la verdad que estas respuestas a mí me producen profunda consternación porque aparecen los resabios totalitarios del Partido Comunista en donde ellos el camino democrático lo han transitado cuando no han estado en el poder. Y ahí es mi llamado a la reflexión. El Partido Comunista yo creo que tiene resabios totalitarios y se dio cuenta el día de ayer respecto a las declaraciones de Lautaro Carmona al defender a la narcodictadura de Nicolás Maduro al decir que iban a ser elecciones libres y al decir de que no se van a arrepentir de apoyar a Venezuela. Por lo tanto el llamado a atención es a evitar de que el Partido Comunista con un presidente comunista llegue al poder en alguna época de la historia de Chile. A ver, Juan Pablo, voy para allá. Aguanta un segundito. Juan Pablo, usted está medio complicado con lo que está diciendo Reti. No, a ver, a mí me preocupa más Chile que Venezuela. Porque usted está muy cercano al Partido Comunista. No, no, fíjate que no. Yo tengo mi propio partido. No milito en el Partido Comunista porque tengo diferencias con el Partido Comunista. Pero ha estado varios días fuera de Capitán Llaver. Por cierto, por cierto. Y lo haría cada vez que crea que hay una injusticia en nuestro país. ¿Usted cree que es un presupuesto político? No es respecto al Partido Comunista, Gonzalo. Y eso creo que hay que ser bien responsable y claro. Porque evidentemente estar todos los días en la audiencia, participé en todas las instancias de la audiencia de formalización del alcalde Daniel Jaue, evidentemente no es rentable en votos. No es rentable electoralmente. Y a veces uno tiene que cerrar el Excel y actuar con convicción. Yo estuve ahí por convicción. Es una decisión personal, pero también política de mi partido. Yo en representación de mi partido, yo no dejo de militar en ningún momento del día. Yo milito 24 horas del día a los 7 días de la semana. ¿Usted cree entonces que es un perseguido político? Yo creo que primero hay un hecho. Daniel Jaue es inocente. Eso no está en discusión. ¿Tú sabes que es inocente? ¿Pero puedo hablar o no? Hay un buen para allá. ¿Pero puedo hablar o no? Sí, 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 termine, termine. Porque Daniel Jaue es inocente, no lo digo yo, lo dice la justicia. O alguien acá tiene... ¿Usted tiene la sentencia firme y ejecutoria donde dice que Daniel Jaue es culpable? No. Ya, entonces es inocente. Exacto, la presunción de inocencia nos tiene que gustar... Pero, a ver, Eduardo, la presunción de inocencia nos tiene que gustar para ambos lados. Es una presunción. Porque si la presunción de inocencia... Tú estás afirmando que es inocente. Exacto, y tú afirmas que es culpable. No, yo lo que he dicho es... En Chile, en nuestro sistema democrático, te guste o no, la presunción, la inocencia se presume. No significa que... Exacto, tiene prontuario. Y la culpabilidad se prueba. ¿Cómo se prueba? Tiene prontuario. Mediante una sentencia. Tiene prontuario. ¿Tú tienes esa sentencia firme y ejecutoria? No. Entonces es inocente. Tiene prontuario. Luego, luego de eso. Pero me voy a preguntar. Por favor. Y que responda en mío. Pero por favor. ¿Tiene la convicción de que Daniel Jadwe es inocente? Tengo la convicción profunda y por eso estuve ahí dos días. Así que es culpable. ¿Vas a venir acá a disculparte frente a todos los chilenos? No me disculpar con nadie. Simplemente voy a dar fe de mis hechos y mis actos. Ok, ya que termine. Yo sé que a ustedes les gusta estas quemas de bruja y todas estas rasgadas de estiura. Yo sé que... No, ustedes son la barra brava acá que no dejan terminar de hablar. Así que por favor. Nadie nos manda quemar nada acá. Estoy convencido de que Daniel Jadwe es una víctima más del loafer que ha azotado no solo a nuestra región sino que lamentablemente a otros países del mundo. No tengo ninguna duda que el loafer es una cuestión que se articula. Ahí Rodrigo Rettig alguien que tiene como referente, ¿no? El loafer lo acusa Donald Trump y Daniel Jadwe. Usted sabe que es su propia convicción. A ver, a ver. Repetemos la palabra. Acá más allá de la caricatura que hace Rodrigo Rettig que cuando lo invitaron hace una semana a las dos de los que sobran dijo que era loafer. Acá dice que no. Parece que depende del panel. La opinión de Rodrigo Rettig va cambiando. Entonces, es bien interesante. A mí me pueden invitar a la radio de agricultura mañana. Te emplazo, Gonzalo, para que me invites. Yo estoy en la metro. Me cambié. Me fui a la metro. O la metro. La metro. A las dos voy y voy a defender con respeto, con solemnidad y con altura de debate también mis posturas. A mí me sorprende que hoy día a un liberal igualitario como Rodrigo Rettig le escandalice que se hable de protesta, movimiento social, o estallido a propósito de las palabras de Lautaro Carmon ayer cuando su máximo ídolo Francisco Bilbao, liberal igualitario, llamaba abiertamente a la rebeldía respecto a las instituciones. Entonces, creo que acá hay una inconsecuencia bastante grande. Me parece que acá, más allá de que se quiera hacer un festín con la situación de Jago y que paso a decir, me parece miserable a quienes celebran con la privación de libertad de cualquier persona. Yo jamás lo he hecho ni con alguien de derecha ni con alguien de mi sector y jamás lo voy a hacer porque entiendo que detrás hay familias, detrás hay vidas que se perturban y detrás también está la presunción de inocencia. Yo no me quiero tomar el programa porque creo que sería... Sí, se lo está tomando esa huesecita que cierra. Pero no me lo quiero tomar, por eso voy a cerrar ahora. Y como no me lo quiero tomar, encantado afuera con todos ustedes, podemos al calor de un café conversar sobre mis apreciaciones sobre la injusta predicción preventiva de Daniel Jago, pero acá me parece que es total... Rating, breve, por favor, y no paso para acá, breve, porque lo emplazaron, breve. Lo primero es decir que pueden revisar la voz de los que sobran, pueden revisar mis intervenciones. No, gracias, Rating, no nos torture más. Pero espérate, es que yo di cuenta en ese debate de que lo de Daniel Jago no era lawfare. Por lo tanto, Juan Pablo, tú te equivocas. Y yo quiero hacer mención de que el lawfare usted lo puede ver desde dos perspectivas. Cuando se persigue efectivamente, políticamente, alguien a través del sistema judicial, pero segundo, y este es el caso de Jago y el caso de Donald Trump, cuando utilizan el lawfare a modo de no asumir sus responsabilidades y confundir y contaminar a la población al debate público de que esto sería una persecución política. Daniel Jago fue formalizado por cinco delitos. Y esto lo he explicado en este set. Daniel Jago fue formalizado por cinco, Raúl Torrealba por cuatro, los dos a presión preventiva cuando el número de delitos es determinante en el 140 letra C. La cativa de Riga fue formalizada por dos. Pero la comparación es Torrealba con Jago, cinco y cuatro. Torrealba fue por dos. Torrealba por Rodríguez. Ahí está. Estimado Rating, primero, que usted diga que el Partido Comunista tiene credenciales democráticas dejando fuera que han apoyado al dictador Ortega, a los hermanitos Castro. Comportamiento en Chile. Escúcheme, voy a volver a Chile. En Chile, el Partido Comunista, luego de agitar las masas, de celebrar las quemas de metro, pidió la renuncia del presidente de la República al otro día, déjeme terminar, y organizó un boicot para bajarlo. Eso no es democrático. Ellos nunca han llegado a la presidencia por los votos y siempre han tratado de torcer la voluntad apelando a la violencia. Y el caso del presidente Peñera es un caso. El impresentable de Carmona, el impresentable de Terri, porque él sabe por qué digo eso, ¿no? Porque ellos quisieron votar a un presidente electo usando la calle. ¿Y qué calle? Barra Brava, Lumpen, a los pobres niños mini, como el Anthony que vivía en Bajos de Mena. Lo usaron y los votaron después. Son unos criminales. Y tú ha sido una cosa más. No te equivocas, yo estaba criticando al presidente. Esa no es una actitud democrática. Tú no puedes amenazar con votar a un gobierno electo porque no te gusta o porque tú no ganas en los votos. Eso es lo primero que quiero decir. Ellos son golpistas. Segundo, respecto al señor Jadwee, te quiero recordar, Juan Pablo, ¿cierto? Sí, por cierto, ese es mi nombre. Sí, Juan Pablo. Te quiero recordar, primero, que Jadwee tiene un historial de irregularidades. ¿Sabes cuál es? Tiene una... Está condenado, o sea, está acusado por estafa. Ah, acusado. Pero espérate. No hay condena. En Pichilemu, por estafar al municipio con 200 millones de pesos con su consultora, misma consultora donde los trabajadores se querían contraer, hace planes reguladores para el Estado donde él trabaja. Misma consultora donde no le pagó la imposición a sus trabajadores. Usted sabía eso, ¿no? Sí. ¿Cuál es la condena? Escúcheme. Porque a mí me importa un tribunal, po. No, yo pensé que usted le importaba a los trabajadores. Ahora veo que le importan... Juan Pablo. Ahora veo que le importan... Es que no van a decir que demanda el gobierno de la presunción de la mayoría. Ahora, pero usted me deja terminar... Eso sí que está volviendo. Me deja terminar, ¿no? Que termine el público. Me deja terminar, ¿no? Me deja terminar, ¿no? Sí, por supuesto. Me alegra saber que usted defienda a los empresarios explotadores que no le pagan impulsiones. Pero no mienta, por favor. Oiga, no le pagan impulsiones a sus trabajadores. No mienta. ¿Cómo que no mienta? ¿Dónde está la condena? ¿Dónde está la sentencia? Estoy diciendo que usted defiende... Está diciendo que hay una demanda interpuesta y de eso deduce es culpabilidad. Usted defiende... Eso me está diciendo. Hablamos el Poder Judicial y damos toda la gente que demanda. Ya, le voy a tirar otra, entonces. Todas son verdad. Ya, usted defienda a los empresarios que estafan... O sea, cuando a ti te denuncian y que inician una causa tú eres culpable por eso. Yo hace 30 años tengo una oficina. Nunca en la vida me han puesto ni siquiera una denuncia en la inspección del trabajo. No, felicito. Déjame hablar. Yo espero que cuando te denuncien haya un juicio justo y no digan que porque te denunciaron eres culpable. El gremio de arquitectos es conocido y este señor es conocido por los tráficos de influencia que hacen el gobierno y por maltratar a sus trabajadores. Y tiene demandas por eso. Pero, Iván, en el gobierno voy a nada en el jade, por favor. Yo no tengo ninguna. Por favor. Yo no tengo ninguna así que usted... Pero, oiga, me va a dejar hablar, ¿no? Usted no me ponga el nivel de ese personaje. Entonces usted no lo nombre, pues. Segundo, segundo. Usted lo está defendiendo. Ya, 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 pero aguánteme. Usted lo está defendiendo. Voy para allá. Voy para allá con usted. Segundo. Casio y Telcom. Casio y Telcom. Marcelo Loneola, ¿le suena? Coimió a cuántos municipios hay. Son más grandes chiles para hacer un festival a Jaude. ¿Usted le parece bien eso? Yo no me puedo hacer eco de fake news. ¿Usted le parece? No, eso es un hecho comprobado. Fake news. No, eso es otro tema. Es un hecho de la causa que donó 20 millones para Womath. Veo que usted defiende a un alcalde que recibe plata del mayor corruptor de municipios. Tercero. Los audios de Jaude con Intercom se perdieron casualmente lo único. Los únicos audios que se perdieron fueron esos. Mira, ya. Los únicos. Cuarto, cuarto, cuarto. Tiene demanda por cohecho, por estafa, por comprar remedios que no servían para nada, por sacar plata del municipio de Racoleta, de los vecinos de Racoleta, que tiene la ciudad en ruina para pagar sus juguetitos de las farmacias populares. Entonces, usted si quiere defender a Jaude está en todo su derecho. Primero, pero primero, escúcheme, escúcheme, usted no defiende ninguna justicia. Usted no defiende ninguna justicia. La defiendo. Usted se hace parte de la tesis del law firm. ¿Tú vas a manifestarte afuera para que lo liberen? No, ¿sabe qué? Por supuesto, estoy en mi libertad. Pero veamos quién está. Eso no es democracia. Dejeme hablar porque este señor no se queda callado. Y así reproduje. Lo lógico. Te voy a decir, ¿sabe quién más está acusada de law firm? Cristina Fernández de Kirchner. A ver. Que se acusaron de robarse 1.700 millones de dólares y está condenada a seis años. Esos son los amigos del alcalde Jauber. Hagan un club de presos. Para preguntarle, solo para explicarle lo que es el law firm. Hay mucha gente que está preguntando. El law firm es una persecución política a través de la justicia. Es una mentira. Lo denominado law firm o guerra judicial para los menos ciúticos. Yo creo que acá es bien importante aclarar varias cuestiones como una cosa de pedagogía cívica también. Interponer una denuncia no es sinónimo de culpabilidad. Por tanto, si acá empezamos a sacar listados de denuncias y nos ponemos a denunciar todos entre todos, podemos decir, bueno, yo te puedo denunciar mañana y decir, oye, Iván Podujas es culpable porque la verdad es que es estupidez total, absoluta y no resiste análisis. Trabajadores. A Eduardo le molesta que yo me manifieste afuera los tribunales por lo que creo justo. Me imagino que a él nos prefiere callados, en silencio, guardados y sin nuestro derecho mínimo a poder expresar una opinión. Yo no violenté a nadie, no ejercí presión contra nadie, a nadie le importa lo que yo digo. No solo lo digo yo, lo dijo el fiscal nacional. Ángel Valencia. Bueno, pero Iván, dale, sigue interrumpiendo. ¿Puedo? ¿Tu barra blanca me pegó los periodistas? ¿Me concede la palabra? Iván, que termines, me concede lo que tú lo hiciste. Pero Iván, me concede, muchas gracias. No le peguen a periodistas. Muchas gracias, Iván. Yo no le he pegado a nadie. La barra blanca acabo de decir. Bueno, Iván, me concede. Yo sé que Iván no está acostumbrado al diálogo, está acostumbrado a la cabronería, a hablar solo él, pero acá vamos a intentar de llevar ese diálogo. No, no me victimizo, pido que me deje hablar nomás. Quizás es mucho pedir, quizás es mucho pedir. Para ti. Cierre, cierre. Yo sé que a algunos les puede molestar que uno ejerza su derecho a la libre expresión, porque estos paladines de la libertad parece que no lo son tanto. Yo ejercí mi derecho a la libre expresión y lo voy a expresar incluso cuando los de Espanel de al frente pasen por una situación similar. Y yo acá no puedo sino ocupar esta tribuna, por ejemplo, para saludar a Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, abiertamente de derechas. Nadie podría decir un comunista, cérrimo, ni izquierdoso, empobrecedor y todas esas cuestiones y epítetos que le gusta decir. Pero por favor, entonces, Francisco Leturia que públicamente ha hecho una defensa del caso Jaue y ha condenado públicamente como abusiva, desproporcionada e injusta la prisión preventiva que hoy día tiene al alcalde Recoleta en Capitán Llave. A mí no me molesta que la gente tenga su derecho a la libertad de expresión, de hecho, siempre lo va a defender. Perfecto. Lo que sí me molesta es que haya gente que crea que Daniel Jaue es un preso político y que acá hay una maquinación para perseguir a Daniel Jaue. Evidentemente que eso sí me molesta. Me molesta también que la minuta de pared no sé quién será sea rescatar el supuesto legado de Daniel Jaue. Cuando uno lo que ve es una Recoleta que está completamente destruida y no hay ningún legado rescatable de Daniel Jaue. que le llegó más la minuta a usted. Quiere ser cambiado para que hable lo que quede. Aguante un poquito. Aguante un poquito. Me molesta también esta derecha incómoda. Cuando tú partiste el programa dijiste que hay dos izquierdas. Exacto. Una izquierda incómoda y una derecha cómoda. Una izquierda incómoda y una izquierda incómoda. La izquierda incómoda parece que está incómoda porque ya no tenemos a la gente manifestándose en la calle. Está incómoda porque ya no tenemos gente quemando ni sacando la estatua de Baqueano. Parece que está incómoda porque su proceso constitucional fracasó rotundamente. Parece que está tan incómoda que la Eutero Carmona lo que hace ahora es amenazar con un nuevo estallido social. ¿Por qué? Porque eso es lo que le acomoda a esa izquierda. A esa izquierda incómoda que tú dices le acomoda el vandalismo le acomoda tratar de destituir a presidente le acomoda los procesos constitucionales y todas las ideas quejaron plasmadas en eso le queda cómodo a esa izquierda decir que Daniel Jadwe que Héctor Jaitul que todos los que son suyos son presos políticos. Reti y Allen Parter. Quiero explicar un aspecto procesal penal. Yo sé que Juan Pablo también se dedica a esto pero puede que su juventud le esté pasando una mala juventud. Es bastante más joven que yo y que el resto del panel. No, así que... ¿No estás tratando de neófito? No, lo estoy diciendo lo que estoy tratando de decir es que... Primero, Francisco Leturia Francisco Leturia lo que dijo es que descarta persecución política de la justicia contra Daniel Jadwe pero advierte de que lo que hay es una alta sensibilidad de jueces y fiscales en la presión mediática. Lo que dice Leturia está en línea con el estudio que hizo el CEJA el Centro de Estudios Justicia para la América del año 2017 que evalúa cuáles son los nudos críticos de la reforma de la procesal penal y básicamente lo que dice ese análisis en donde se entrevistaron a operadores del sistema procesal penal es que la prisión preventiva se otorga como si fuera algo totalmente normal. Como que se haga confrita algo. Es una molera de carne que es lo que yo siempre he advertido cuando estamos debatiendo sobre criminalidad tradicional. Pero en casos de alta connotación pública se aconseja la prisión preventiva. Pero de constatar que hay una problemática de prisión preventiva que se otorga muy fácilmente no se sigue que la prisión preventiva que se otorgó a Daniel Jadwe no esté correctamente ejecutada porque se dan todos los presupuestos 140 letras C. A todo esto Jadwe Peló parece que tiene la mamá enferma al emparte. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Yo ahí tengo una contradicción brutal con mi amigo Rodrigo. Yo creo que a partir del año 2019 el Partido Comunista de Chile tomó una bandera distinta quizás a la institucional que había tomado antes y realmente se desató en las calles y eso fue un hecho. El hecho pasó al otro día el acuerdo de paz yo Carla era ministra en ese momento el Partido Comunista no quiso suscribirlo recordemos que el único parlamentario que lo suscribe es Gabriel Boric y le tiran escupo después de eso. Entonces el digamos de ahí a ser socialdemócrata así un forado así un forado así bueno el punto está en que yo quiero volver a las palabras de Lautaro Germona perdonen pero aquí no no hemos analizado a mí me parecen de una gravedad absoluta y del 2019 en adelante el Partido Comunista nos ha demostrado que puede tener un pie en el gobierno y puede tener un pie en la calle y que el Partido Comunista un partido de gobierno amenace la existencia en el estado de derecho democrático la existencia de jueces o de personas que persiguen a perseguidos políticos a través del derecho me parece una vergüenza una vergüenza porque queda claro que no tienen la vocación democrática de que dicen tener Héctor Yaitul es un preso político Daniel Jaube es un preso político entonces entonces de verdad creo que las palabras de Lautaro Carmona diciendo que a partir de las políticas que a partir de las políticas del Partido Comunista si esas fuesen exitosas en la calle podría haber una nueva revuelta creo que es lo que dice un nuevo levantamiento popular me parece una amenaza concreta y absoluta a la democracia chilena y me molesta y me preocupa mucho de un partido de gobierno porque lo que hemos visto lo que hemos visto y yo te escuché Juan Pablo con mucha atención porque lo que hemos visto porque lo que hemos visto porque lo que hemos visto en materia internacional es un presidente con un canciller débil porque aquí vino Venezuela con sus agentes del SEBIN hicieron lo que quisieron salieron por la por la por la puerta ancha de nuestra frontera y después de eso resulta que muere un teniente que era perseguido y que lo que te dice la gente del Partido Comunista lo que pasa es que era un opositor político a Maduro como si eso fuera necesario y una condición para poder morir o si es por eso si es por eso entonces Orlando Letalier se lo merecía también Bernardo Leighton se lo merecía también porque ese donde existe la misma razón la misma disposición entonces lo que aquí ocurre es muy muy grave y a mí me parece que el Partido Comunista siempre tenga este juego de la victimización a través del derecho por favor Daniel Jaube fue juzgado en un juzgado de garantía se le formalizó se le formalizó de delitos de cinco delitos gravísimos gravísimos hay una presunción todos sabemos cuál es la presunción del 140 del Código Procesal Penal y por eso mismo quedó en prisión preventiva alguna diferencia y ahí tengo el punto totalmente lo tiene Rodrigo hay alguna diferencia con el caso Torrealba y Torrealba era un perseguido político y Torrealba era un perseguido político y hay 20.000 alcaldes el alcalde de Algarrobo también es un perseguido político el de Rancagua entonces el de Rancagua también es un perseguido político el de Codegua todos los africanos están caídos en algo el que está el que está acusado de abuso sexual en Cunco también es un perseguido político entonces déjense de joder de verdad porque la democracia siempre no cuando conviene a ver Claudia Punt cuando alguien está imputado por algo y si hay un marco normativo que así lo amerita como bien aquí lo ha explicado Rodrigo sea del color que sea del lugar que sea tiene que operar el marco normativo que regula ahora lo que a mí y lo que yo quiero sí decir es que pensar que el partido comunista hoy día tiene la capacidad de generar movilizaciones tan grandes como las que fueron el año 2019 es sobredimensionar en extremo al partido comunista porque yo creo que hoy día no hay ningún partido político que tenga esa capacidad hay que entender que la revuelta social fue precisamente por demandas no cubiertas hacia la ciudadanía Claudia si te concediéramos el punto si te concediéramos el punto que el partido comunista no tiene la capacidad de movilizar no te parece grave no te parece gravísimo que el secretario general del partido comunista uno de los partidos que está sentado en el comité político de la moneda diga que ojalá a través de las políticas pudiéramos llegar a una revuelta a las políticas del PC pudiésemos llegar a una revuelta o sea perdona déjame que no me quede en la forma sino en el fondo del asunto el fondo del asunto es que Carmona vaya si puede lo que él quisiera es que a través de las políticas del partido comunista saliera a la calle y hubiese una revuelta social además contra su propio gobierno no logro entender para qué esas palabras me parecen más peligrosas la forma sí está bien el partido comunista no moverá las masas todo lo que tú quieras te lo puedo conceder pero a mí me parece gravísimo que el secretario general del principal partido de gobierno porque es un partido que ojo gravita las decisiones del presidente de la república mira lo que hicieron con Venezuela mira vino Bullrich vino Bullrich le pasaron información de Hezbollah nota de protesta al tiro no se demoraron ni una tarde cuánto se demoraron en nota de protesta cuando supimos cuando el está muy nervioso en Venezuela por la nota de protesta cuando el fiscal nacional de Venezuela se muere de la risa de nosotros cuando vinieron a hacer una operación adentro de Chile cuando violaron nuestra soberanía eso no es panota de protesta deberían ha sacado al embajador a propósito de Venezuela quiero responder lo que dice la ley efectivamente yo creo que hoy día los dichos fueron absolutamente desafortunados porque efectivamente hoy día si tú estás siendo parte de una coalición de gobierno la estabilidad es lo que deberíamos resguardar búscate cuando le preguntan por el presidente la que tira esa se lo pasa ah cuando dijo mi presidente mi presidente búscate ese auge pero lo que yo si quería decir si no me dejaron terminar tiene que ver con que si hoy día los políticos no sabemos interpretar las necesidades los dolores y las demandas de la ciudadanía esto no lo va a generar el partido comunista ni el partido socialista ni un partido u otro sino que se va a generar tal cual como fue el 2019 a ver aguante ya profe ya esperes un poco por favor que yo quería quiero reaccionar quiero reaccionar ante lo de Carmona luego Carmona demuestra lo griego que estos tipos no creen en la democracia porque si les va mal van a salir a protestar pero yo te digo una cosa Carmona pégate una vuelta por Gómez Carreño arriba y Luna Aurora y anda a quemar paraero a ver cómo te va a ir tal cual pégate una vuelta a la población nocedal y abajo de Mena compañera a ver cómo te va a ir así que ten cuidado de hablar Carmona porque podés salir más que tranquilado más que tranquilado a mí me preocupa gravemente particularmente en nuestro sector esta idea de que dejemos que las instituciones funcionen un poco como en la línea de lo que decía Claudia yo me pregunto dejemos que las instituciones funcionen como en los vilos dejemos que las instituciones funcionen como desbordes escogiendo jueces por Whatsapp dejemos que las instituciones funcionen como Hermosilla jugando pero puedo como Hermosilla el titiritero del poder dejemos que funcionen como las comidas en la casa de Girardi donde seleccionaba adeo al fiscal nacional no sé vayamos a la calle y preguntémosle a la gente si las instituciones funcionan ahora está condenando yo sé que la barra que está allá que no perdiste el diálogo a no manejar terminar pero pregúntenle a la gente si las instituciones funcionan para la gente la instituciones funcionan aguante un poquito déjame decir una cosa aguanten un poquito 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 están todos muteados están todos muteados estamos absolutamente en vivo en directo está lindo este día lunes muchachos está lindo está lindo como para pasar el frío aguanten un poquito aguanten un poquito aguanten un poquito aguanten un poquito A ver, vamos con las graf. Matei dice que el gobierno sigue siendo ingenuo con Venezuela al creer que van a cooperar. Le respondió la ex encargada del enlace, Camila Vallejo. Ahí está. Caso Ojeda, Vallejo califica de poco patriota. Críticas de Matei. Ese poco patriota hace rato la vengo escuchando. ¿Tiene otra más o no? Ya voy para allá. Mira, uno más, uno más, uno más, uno más, muchacho. El argumento del gobierno para no cortar relaciones. No tendríamos ninguna posibilidad de expulsar el argumento del gobierno para no cortar relaciones con Venezuela. A ver. Gonzalo, yo quiero decir a la señora Vallejo. A la señora Vallejo. Póngame la graf de Camila Vallejo. Oiga, mi chavallejo, ¿cuándo va a pedir disculpas por decir que hay un centro de tortura falso en la estación Baquiano que la destruyeron y afectaron como a 25.000 personas por día? Usted mintió junto con la embajadora de México, junto con Jaue, que agitaban ahí. Y después quedó a su casa la Reina Alta y no corría ningún riesgo el Jaue.